Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os traigo buenas noticias porque vamos a recibir dos juegos gratis, completamente gratis. La comunidad de Sony va a poder disponer de dos juegos totalmente gratuitos para descargar en el cual van a quedar para siempre para nosotros, en el cual podremos tenerlos instalados en la biblioteca. Bueno, dicho esto, que sepáis que van a ser dos juegazos en el cual os voy a detallar uno por uno para que sepáis qué es lo que nos van a dar, cómo hay que hacer, cuándo va a ser y mucho más. Bueno, hablando de esto, son dos juegos en el cual el primero es el señor de los anillos. Están creando un nuevo videojuego en el cual estará disponible antes de que finalice el año, estamos ahora mismo en septiembre, entonces octubre, noviembre, para finales de diciembre, digo, para finales de noviembre, principios de diciembre, podría estar ya disponible en el Play Store para descargar totalmente gratuito durante un tiempo límite en el cual podremos hacer la descarga gratis y el juego será exclusivo para ti, digamos, como lo tendrás para siempre, una vez que finalices la descarga en ese plazo que te ponen como suelen hacer con muchísimos juegos que han regalado hasta ahora. Entonces, bueno, dicho esto, ahora mismo están trabajando en un proyecto que va a ser totalmente gratuito. Informo, va a ser para PlayStation 4, para PC y Xbox One. Play 4 tenemos que descargarlo desde el Play Store, Xbox One desde Live y el PC habría que entrar en la página oficial del señor de los anillos en el cual te darían un enlace para poder descargarlo totalmente gratuito. Son las tres plataformas que va a estar en el juego disponible gratis y bueno, que sepáis que va a estar ambientado al inicio de la historia. Todos conocemos la historia del señor de los anillos, tanto de los libros como de las películas y bueno, todos conocemos esa pedazo de historia que hay que coger el anillo y destruirlo y Frodo tiene que hacer ese largo camino hasta por fin salvar la humanidad destruyendo ese anillo maligno. Bueno, pues este juego va a estar diseñado y nos van a enseñar la historia anterior al inicio del anillo. Digamos, todo lo que digamos el inicio del señor de los anillos pues nos van a contar historia de atrás hasta que llegue a ese punto del inicio. Bueno, dicho esto, también van a escuchar y leer comentarios de los fans. Entonces, por lo cual puede que cojan ideas de los comentarios que le están mandando la gente y dando sus ideas, sus opiniones que puede estar mejor, que puede estar peor y bueno, ellos van a coger un poquito de eso y lo van a implantar en el juego. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, a los que les guste este tipo de juego como es el señor de los anillos, que ya es una saga que lleva bastante tiempo, creo que va a tener potencial el juego y aún por encima lo van a dar gratis. Puede que haya la mínima, ligera idea de que puede que saquen un Battle Royale, pero eso aún no está confirmado. Lo que está confirmado es que va a salir a final de año, va a ser gratuito y la historia que va a contar ese videojuego va a ser anterior al inicio que todos conocemos el señor de los anillos. Vale, dicho esto, vamos a cambiar de tema y voy a hablar sobre el segundo juego que va a estar gratuito en menos de una semana para todo el mundo. Que sepáis que, bueno, ahora va a salir a final de año como Black Ops 4, como estáis viendo en pantalla, también va a salir el Battle 5, en el cual también le están dando mucho bombo. Hay muchos fans de ese videojuego en el cual va a haber millones de copias vendidas. Ya al principio, como el Black Ops, son dos juegos que van a vender muchísimo. Y bueno, dicho esto, para los fanáticos del Battlefield, los que tengan el juego base del Battlefield 1, van a tener disponible, a tener bien, van a tener disponible del 11 al 18 de septiembre, que es este mes, del 11 al 18 de septiembre, esos días incluidos, el 11 y el 18, vais a tener disponible, gracias la descarga de todos los DLCs, todos los mapas, todas las armas, todos los objetos, todos los trajes, todo lo que ha salido extra del juego, va a estar disponible la descarga gratuita para todo el mundo. ¿Qué pasa? Para poder acceder a jugar a ese contenido, tenemos que tener el juego base instalado en la Play. Pero bueno, aún así la descarga es para todo el mundo. Tú puedes descargar el archivo y comprarte después el juego y ya tendrías todos los DLCs incluidos. Es una putada para los que hayan comprado en su día el juego y se hayan comprado los DLCs porque iban a parte en el cual tuvieron que pagar un excesivo precio para poder tener todo y poder acceder a todo. Y bueno, dicho esto, es una putada pero para los que no lo tienen es una alegría porque bueno, va a estar disponible gratis y bueno, va a estar del 11 al 18 la descarga es gratuita en el cual si en esa semana lo descargáis va a ser para vosotros gratuito, siempre vais a poder jugar a él, siempre. Como han hecho con muchos juegos, el más reciente es el Black Ops 3 para PlayStation 4 que lo han tenido un mes, no sólo una semana sino lo van, lo han tenido un mes la descarga gratuita en el cual a día de hoy ya no está disponible para descargar pero los que lo hayan hecho a día de hoy pueden seguir jugando con el Black Ops 3 hasta el fin de los días. Bueno, pues dicho esto, era la información que quería comentaros, el Battlefield a partir del 11 hasta el 18 vais a poder descargar todo lo extra del juego, todo lo que se tuvo que pagar aparte y lo vais a tener gratis. En la Play desde el Store, en la Xbox One desde Live y en el PC lo tendríais desde la página oficial de Battlefield. Bueno, pues dicho esto, cuanto sepa más información sobre el Señor de los Anillos, cuando vayan a poner una fecha concreta ya os informaré para que estéis atentos y podáis hacer la descarga gratuita porque va a ser un pedazo juego impresionante y un por encima gratis. Entonces, por lo cual aquí os traigo dos pedazos juegos en el cual podremos disfrutar gratuitamente. Bueno, pues con esto me despido, después haremos directo, un pequeño directo, va a haber Black Ops 2 y si da tiempo pues un poco de Fortnite. Dicho esto, ir calentando los mandos para el que quiera participar porque va a estar abierta la entrada en directo de suscriptores para que puedan jugar online conmigo en emisión y nada, os mando un gran saludo y nos vemos en los próximos vídeos con más información. Hasta luego.